Sentado solo en un banco en la ciudad Con la mirada recordando el litón Tu suerte quiso estar partida Mitad verdad y mitad mentira Como esperanza de los pobres Compartida Andando solo bajo la llovizna gris Fingiendo duro que tu vida fue de aquí Porque cambiaste un mar de gente Por donde gobierna la flor Era que el río nunca regaló el color Carito, suelta tu pena Se haga diamante tu lágrima Entre mis cuerdas Carito, suelta tu piedra Para volar como el sorsal en primavera En manos aires los zapatos son modernos Pero no lucen como en la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita Habla en secreto a la canción Para que te ilumine un poco más el sol Carito, suelta tu canto Carito, suelta tu canto Que el avarito de tu acordeón Te está esperando Carito Gracias, gracias Carito, suelta tu canto Brilla la estrellita Brilla, brilla el cielo de amanecer Alumbra que mi niño está en su cadena Durmiendo, sé Remo mi canonita Porque a la costa quiero llegar Llevo, vacu y dorado Y otros pescados Para ofrecer Prontito me iré al pueblo a vender Para traer harina al volver Y quiero un juguetito también Porque su cumpleaños fue ayer El río estaba malo Y yo No pude traer nada Y así No tuvo ni un trompito Ni un tren Mi pequeño gurí Prontito me iré al pueblo a vender Para traer harina al volver Y quiero un juguetito también Porque su cumpleaños fue ayer El río estaba malo Y yo No pude traer nada Y así No tuvo ni un trompito Ni un tren Mi pequeño gurí Mi pequeño gurí Muchas gracias ¡Gracias! De misiones hoy Mi tierra roja vierte sangre en el cejal Del agres de sol Voy pregonando su belleza litoral Donde la quietud De los cerebales La selva y el tajamar Se interrumpen la alborada Se interrumpen la alborada Cuando vibran las picadas Un ardiente zapucaí Soy el canto misionero Que palpita en los cerebales Que palpita en los cerebales Anidando en los esteros Silbando en los tacuarales Y en la grupa de los vientos Recorro mi patria amada Ofrendándole el acento De mi tierra colorada ¡Gracias! 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 Llevo en mi canción La mansedumbre de ella Su frescón Y el trinar de sus mañanas De pitanga y de chiguanas Y en mi voz está el dulzor Soy el canto misionero Que palpita en los cerebales Anidando en los esteros Silbando en los tacuarales Y en la grupa de los vientos Recorro mi patria amada Ofrendándole el acento De mi tierra colorada ¡Gracias! 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 Era una tarde de verano y la costanera Fue testigo del amor que yo te di Mi voz se levantó para cantarte Que me griten con mi ausente corazón Por mi oficio de cantor enamoraste Y esa noche es el río del sol Una vieja canción no tiene olvido Muchacha misionera sos mi amor y nada más Una vieja canción no tiene olvido Muchacha misionera sos mi amor Y nada más ¡Vamos a aplauso arriba! Siga las palmas arriba Misiones Cuando el tiempo se detenga en mi camino Cuando ya no quede nada de mi voz Con el alma yo terminan mi guitarra Misiones llenaré con mi canción Un 21 de septiembre por la noche El misterio de los versos sobre mí Con un grito sideral de cantarte La galopa que compuse para ti Primavera misionera misionera Mariposa de color Primavera misionera golondrina Mensajera del amor El hechizo de mi tierra colorada De tus hijos representa la pasión Si hasta yo que soy un grito correntino Me he rendido en el milagro Primavera misionero de tu voz Se quedó sin primavera el universo Todas ellas se hundieron en tu luz Iguazú tu nombre está en el mundo entero Para gloria de la América del Sur Primavera misionera Mariposa de color Primavera misionera golondrina Mensajera del amor Primavera misionera Misionero 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 Estos son nuestros músicos populares misioneros Muchas gracias amigos Muchas gracias Gracias Somos MPM Gracias por el saludo Gracias en este imponente escenario De venir a saludarle a ustedes Somos MPM Músicos populares misioneros Les saludamos Alia Albita Prisca Selva María Susana Gala En la cor fuerte El aplauso para ellas En la acordeón Jorge Chimisky Y en el bajo Miguel Pío Quien le habla Jorge Reyes Saludamos Gracias Muchísimas gracias a todos Gracias Un fuerte fuerte aplauso para ellos Hacemos una vueltita Hacemos una vueltita Vamos cantando misiones de Buenavía Rena Hoy vengo a entregarte el canto Que te prometió mi entraña Con gusto a la milenaria Verde selva guaraní Y quiero decirte entero Que yo soy bien misionero Como el yerbal y el terrero Don Andrés Guasurari Vamos cantando con nosotros Ahí va Vengo a nombrarlo a quiroca Pues él escribió una historia Teniendo pasión groña Viviendo ante el yucoré Y he de gritar al canero Que aquí ha vivido el bombero Le cuenta que es un misterio Como el yucoré Vengo a decirte en mi canción Lo que una vez te prometí Quiero gritar con toda voz Soy de la raza guaraní Yo te una vez presentaré Y esto lo voy a repetir Quiero en mi tumba Una escritura en guaraní Vengo a nombrarlo a quiroca Pues él escribió una historia Poniendo pasión y gloria Viviendo ante el yucoré Y he de gritar al canero Y aquí ha vivido el bombero Leyenda que es un misterio Como el yucoré Ya tenemos Y las manos arriba Cantando con nosotros Le Stacy Vengo a decirte en mi canción Lo que una vez te prometí Y he de gritar con toda voz Soy de la raza guaraní En el hermano y negociaba E el coche en el maurel de mey Orito a volos mi taja un curacé Quiero en mi tumba una escritura en guaraní Quiero en mi tumba una escritura Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso! Los músicos populares de Misiones Muchas gracias!